Cordero, que bajaste del cielo, va a morir en la cruz para darme la luz y tu gran salvación. Señor, vertiste sangre inmaculada, con la cual mi maldad al morir en la cruz la borraste, Jesús. Oh, yo te alabo Señor, con todo mi corazón. Cordero, aunque tú eres mi Dios y mi buen salvador, que moriste conmigo. Tú eres el que diste a mi vida, esa paz inigual que en el mundo falaz no la pude encontrar. Por eso, mi alma alegre te canta, disfrutando el amor que en la cruz del dolor me extendiste, Jesús. Oh, yo te alabo Señor, con todo mi corazón. Cordero, porque eres mi Dios y mi buen salvador, que moriste conmigo. Sonido de conmigo.